Cuántas veces siendo un niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Pude comprender que una madre no se cansa de esperar Y una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida un caliente y el mante Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es la alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Pude comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Gracias Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre no se cansa de esperar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso Que a los hijos hace el señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Mamá, hoy que soy padre Puedo conectarme con ese amor eterno Que tú siempre has sentido por mí La calidad de tus besos y tus abrazos son inigualables ¿En qué momento pude yo olvidar Cuántos sacrificios de niño hiciste por mí? Tal vez no lo entendía O quizás me faltaba madurez Pero hoy Hoy vuelvo a recordar Cómo te reías Cómo me mirabas Cuántas cosas me decías Hoy puedo sentir ese amor Con todo fervor en mi corazón Te amo Y quería que lo supieras Y el milagro más hermoso que Dios me dio Es que fueras tú mi madre Y el milagro de tu amor Gracias mamá Gracias por tu enseñanza Gracias por la vida Gracias Te amo Y a rezarte Puedo comprender Que una madre no se causa de esperar País País Gracias por ver el día ¡Suscríbete al canal!